Bajo un cielo estrellado sujeta mi mano que al país de los dulces te quiero llevar Dime por qué tus mejillas son tan rozagantes y de ese color Imagino que es de seguros porque ahí dentro hay amor, amor ¿Con qué sueñan las hadas? Yo sueño con una jugar al escondite detrás de la luna ¿Se enamoran las hadas? ¿Cómo se enamoran? Sentirán que se mecen sobre el bello mar Si un secreto viaje quieres emprender, a tu lado estaré también ¿Dónde ocultan las hadas todos sus secretos? Tal vez los revelan con lindas miradas Si ya estás enfadado, olvida reproches, pues las buenas noches yo te quiero dar